Bueno, vamos a continuar. Una de las formas divertidas y que nos puede, podemos ver si qué tan atentos estuvieron o qué tan atento estuvo aquí mi compañero Ricardo, es realizando una bonita dinámica. Yo aquí puse en esta cajita cuatro preguntas, entonces las voy a sacar para ver si se la sabe él. En caso de que no la responda bien, le voy a poner un reto o una adivinanza. ¿Qué les parece? Pásale. ¿Quién fue el que colocó a Cerbero en la puerta del inframundo? Eh, fue, eh, bueno, ahí una lectora dice Plutón, pero así lo llamaban los romanos, entonces el dios del inframundo es Aves, él colocó a Cerbero a cuidar la entrada, no sé decir, ¿estás bien? Muy bien contestado, Ricardo. A ver, vamos a hacer otra pregunta. Gracias, gracias. Cerbero, el gran Cerbero. Ah, bien. Estuvo pues bien. Muy atento, estuvo Ricardo. ¿A quiénes casi te esperas a Cerbero? ¿A quiénes casi te esperas a Cerbero? Sí. Cerbero, ah, Prometeo y Etanislao. ¿Sí? ¿Sí o no? ¿Sí? Sí, muy bien. No, 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 no. ¿Sí o no? ¿Sí? Ah, Prometeo y Etanislao, yo como que me acuerdo. No, es muy mal contestado, entonces va a tener... ¿Penitencia? Sí, una penitencia, un reto. A ver si Ricardo nos hace una adivinanza o si quiere cantar, ¿qué es lo que más se le facilite? Adivinanza mejor. ¿Qué? Chiquito, como un ratón, pero cuida la casa como un león. ¿Eso se la dejamos allá a la banda o me la cortaste a usted? Mmm, yo sé quién, yo sé qué es. Ah, ¿qué es? ¿El candado? ¡El candado! ¡Muy bien, hermano! ¡Muy bien, hermano! Sigue. A ver, ya que sí. Vamos a ir a más. Uy, yo pensé que él está bien atento a la lectura. Pero está bien para que nos pueda cantar Ricardo, nos pueda hacer uno de sus talentos. Sobre todo, Iván. ¿Cuántas cabezas tenía el Carl Cerbero? Cerbero tenía... ¡Tres cabezas! ¡Uy, bien contestado! Muy atento. ¡Bravo! Eran Cerberos los animales mitológicos. ¿Mitológicos favoritos? Sí. A ver. ¿Cómo se llama el perro que cuidaba el inframundo? El perro que cuidaba el inframundo se llama Cerbero. ¡Ah! ¡Muy bien! ¡Muy atento! Gracias, gracias, hermano. Gracias. Muchas gracias por ayudarme. De nada, hermano. En esta bonita dinámica. Bueno, entonces, ¿qué les parece si vamos continuando con nuestra manualidad? Que es la cajita de valor. Gracias. 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 Gracias.